Música Otra de las categorías que más llaman la atención en estos premios de los mejores en educación es la que destaca la labor de los mejores grupos de investigación en educación superior. En esta oportunidad uno de los ganadores fue el Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo de Materiales, CIDEMAT, al que también visitamos en la ciudad de Medellín. El CIDEMAT es un centro de investigación que se especializa en el mejoramiento y creación de nuevos materiales para la industria. La mayoría de los equipos, elementos e instrumentación industrial están hechos de algún material, del cual depende en gran medida su funcionamiento. Por eso, el trabajo que se desarrolla acá es vital para la industria colombiana. Félix, yo quiero saber qué investiga el CIDEMAT. El estudio, desde todos los aspectos que podamos analizarle a los materiales. Los materiales que nos encontramos, tanto en el día a día, desde los materiales que utilizamos para cocinar nuestros alimentos, de lo mismo que están hechos los utensilios y los implementos eléctricos que utilizamos en nuestro día a día, hasta aplicaciones ya mucho más avanzadas de tipo industrial, en los cuales las grandes plantas y entes productivos del país basan su riqueza. Y todos esos efectos y cómo solucionar todos los problemas es lo que nosotros centramos en nuestro trabajo acá. El CIDEMAT viene desarrollando una investigación muy importante para el país, que tiene como objetivo la creación de celdas solares nanoestructuradas. Es un proceso que ha despertado gran interés y está siendo apoyado por varias empresas y por Colciencias. La idea es desarrollar celdas solares de bajo costo, livianas, flexibles y de tercera generación, mediante la obtención de materiales alternativos a los tradicionales, que son hechos de silicio. Franklin, ¿qué son celdas solares nanoestructuradas? Bueno, una celda solar nanoestructurada, primero, ¿qué es una celda solar? Una celda solar es un dispositivo que captura la energía del sol y la convierte en electricidad. Y para que sea nanoestructurada, pues tenemos que entender el concepto de lo nano. Lo nano básicamente es, si tomamos como unidad de medida, de referencia, un metro, entonces ese metro lo partimos en mil millonésimas partes y tomamos una de esas partes, eso es nano. Entonces la pregunta es, ¿cómo manipulamos lo nano para hacer una celda solar? Una celda solar nanoestructurada es un dispositivo que captura la energía del sol, la convierte en electricidad, pero algunos de sus componentes están en escala nanométrica. Los podemos manipular, los podemos controlar y el reto grande es cómo los incorporamos en ese dispositivo. Franklin, ¿cuál es el tema de las prendas textiles que pueden absorber energía? Nosotros fundamentalmente estamos interesados en el tema de la funcionalidad, o sea, cómo podemos integrar la funcionalidad y la integración de este tipo de tecnologías. Entonces si pensamos en ese sentido, uno podría tener una camisa, una camiseta que sea una celda solar. O sea, podemos crecer una celda solar sobre una fibra, por ejemplo, sobre un tejido. Entonces la prenda tuya puede ser una celda solar y puede generar energía. ¿Para qué? Para cargar el iPhone, el iPod, la cámara. O sea, puedes tener energía portable, energía portátil, energía móvil disponible en todo momento. Una ventana puede ser una celda solar. La terraza de una casa puede ser una celda solar. Entonces habrá un momento en que podamos comprar en el mercado soluciones o dispersiones acuosas o en diferentes solventes de partículas que son fotoactivas y la puedas imprimir tipo spray. O sea, vos mismo podrías casi que hacer tu celda sobre la terraza de tu casa. La corrosión de los materiales es un problema recurrente en las industrias y produce altísimos costos para la economía mundial. Se estima que los costos directos de la corrosión en Colombia están entre el 2% y el 3% del PIB. Uno no pensaría que el óxido fuera tan costoso. Por eso el CIDEMAT desarrolla varias investigaciones en esta área, en articulación con el sector productivo del país. Ahora me van a tratar de explicar qué están haciendo en este laboratorio para solucionar estos problemas de corrosión. ¿Qué sectores de la industria, por ejemplo, se están viendo beneficiados con el trabajo que ustedes están desarrollando acá? Entre los sectores, uno de los, digamos, con los cuales más trabajamos de la mano es con el sector eléctrico. Y también hemos realizado, o realizamos un proyecto muy importante para la CRE, que es la Comisión de Regulación de Energía y Gas. En ese proyecto elaboramos un mapa de corrosión de todo el país, aunque es un mapa, pues, digamos, restringido a las zonas cercanas, a las líneas de alta tensión de todo el país. Pero bueno, profe, después de esos 30 años de aprendizaje, ya hay un producto. Desde hace más o menos unos 8 años, hemos venido haciendo una serie de proyectos sistemáticos en los cuales hemos desarrollado unos recurrimientos metálicos que son a base de níquel y fósforo por un lado y níquel y boro por otro lado. Estos recurrimientos tienen una aplicación potencial muy grande en industrias, sobre todo industrias que trabajan a alta temperatura. Por ejemplo, la industria del petróleo, la industria petroquímica, se pueden ver beneficiados porque los hornos, las tuberías, las calderas recubiertas con este tipo de recubrimiento pueden tener una resistencia a la corrosión y una durabilidad mucho mayor. Otra investigación a resaltar es la que tiene que ver con el desarrollo de biomateriales para regeneración ósea. El centro ha patentado un producto con características similares al hueso natural, pero totalmente sintético y debido a su composición química, facilita los procesos de regeneración del hueso nuevo. El producto se distribuye como un polvo implantable, especialmente apto para relleno de cavidades que se forman como resultado de la extracción de un diente. Bueno, yo me enteré recientemente que ustedes patentaron un producto. ¿De qué se trata? El producto que nosotros patentamos, que está aquí en estos frasquitos estériles, es hueso artificial reabsorbible. ¿Reabsorbible qué quiere decir? Que cuando esto se implanta en el cuerpo, esto actúa como un sustrato temporal para formar hueso nuevo. Esto se desaparece, pero forma hueso nuevo. ¿O sea que podemos decir que es un producto completamente colombiano? Este es un producto completamente colombiano, por eso lo protegimos con la patente, porque la idea es competir contra el producto importado, que a costos de ahora está a 250 mil pesos este frasquito. Anotos nos puede salir en 30, 35 mil pesos este frasquito. ¿Este producto colombiano? Este producto colombiano. Con esta breve visita al CIDEMAT, hemos comprobado por qué se ganó este año uno de los premios que reconocen la investigación de punta que se viene desarrollando en Colombia. Este grupo demuestra la importancia de la articulación entre la academia y la investigación para el progreso del país, pues no solo hace investigaciones enfocadas a solucionar problemas de la industria colombiana, sino que también se ha convertido en un centro de formación de capital humano de alta calidad y contribuye así al mejoramiento de la educación superior en el país. Hoy hemos visto cómo el Ministerio de Educación Nacional reconoce cada año a los mejores en educación en el país. Estas tres experiencias educativas galardonadas demuestran el poder que tiene la educación para transformar las vidas y contribuir al desarrollo económico y social del país. Hasta aquí Escuela Colombia, educación de calidad, ¿qué se ve? Gracias.